Posiblemente León esté en el momento más decisivo de su historia en cuanto a lo ferroviario, con grandes obras ya culminadas y tos cerca de acabarse, pero también con bastantes cuentas pendientes que afrontar en los próximos años en ciudad y provincia, y te los cuento en este vídeo. El AVE llegó hace tiempo, se cambió y reformó la estación principal de la capital, pero este no ha sido más que un paso más de los muchos que tienen que darse todavía en León ciudad y provincia, y este año y el próximo lustro serán capitales para el futuro ferroviario de esta zona del país, con pajares a pocos meses de que al fin se abra, el tramo entre León capital y la robla pendiente de las mejoras necesarias, paso crítico por San Andrés de Rabanedo incluido o las mejoras del trazado con Astorga y Ponferrada, dirección Monforte, entre otros. Vamos a empezar por lo más inmediato, la apertura de la variante de pajares, de la cual hace muy poco informábamos de la intención del Ministerio de Transportes de abrirla por fin al tráfico en noviembre, seis meses de colchón por tanto, para rematar todo bien y hacer las pruebas pertinentes de sistemas, trenes y maquinistas que deberían bastar para que todo vaya sobre raíles. Una vez comiencen a circular los primeros trenes por la variante, obra a la que hemos dedicado varios vídeos en el canal y que supondrá un verdadero hito histórico para el ferrocarril español y para la ingeniería en general. Cuando esta variante abra, no solo significará dejar León capital a una hora de Oviedo y hora y media de Gijón, sino que presumiblemente aumentará ligeramente los trenes diarios con Madrid, aunque esto está por ver y habrá que esperar a octubre cuando Renfe comunique oficialmente horarios, frecuencias, precios y tiempos de viaje, y también está por ver si habrá algún servicio de Asturias pasando por León con Zaragoza y Cataluña. Esta apertura también significará la llegada de mejores trenes a León, con los esperados abril, ya que es el modelo que todo hace pensar Renfe utilizará para dar servicio a Asturias, aunque queda por ver cuándo entrarían en servicio, ya que todavía quedan etapas por cumplir hasta verlos sobre las vías españolas con viajeros, algo que podría suponer también a medio plazo la llegada de los servicios ABLO, la firma low cost de Renfe, que podría abaratar notablemente el precio medio de los billetes con León, otra de las grandes asignaturas pendientes. Otro detalle que está por confirmarse es que ocurrirá con la actual variante, donde ya se ha dicho que renovarla para el tráfico de mercancías sería extremadamente caro, pues se estima que harían falta 1.200 millones de inversión y se han barajado opciones como una vía turística o incluso la idea de ofrecer un servicio de cercanías con Asturias, algo que mantendría el servicio en las localidades intermedias. Pero está por ver en qué queda, aunque la opción más factible parece estar en un servicio más turístico que otra cosa que mantenga el tráfico de la rampa de pajares, destacando además su carácter de estructura icónica de la historia del ferrocarril en España, pero el coste de su mantenimiento será la clave para ver dónde acaba la cosa. Viajar en tren nunca fue tan fácil, en trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Estos días además se han anunciado las primeras pruebas del sistema ERTMS en tramos muy concretos de la variante, pruebas que irán a más en los próximos meses para que todo vaya como debe ir y sin sobresaltos en el momento de la puesta en funcionamiento de esta infraestructura. Y es que el desarrollo de la alta velocidad de la provincia, todavía muy a medio gas, será capital en los próximos años y recientemente se daba un paso fundamental para ello con el anuncio de la duplicación de vía entre Palencia y León. En concreto, dos tramos de cerca de 80 kilómetros en total que están ahora en vía única y con un tramo intermedio de unos 30 kilómetros en doble vía. Repartidos por tanto esos dos tramos de vía única que pasarán a doble vía, lo cual limita mucho el tráfico posible de trenes actualmente, así como la eficiencia del propio tramo, algo ya licitado con unos plazos de 42 meses para su ejecución. Por lo que si todo va bien, este trazado será al fin en doble vía para el 2026. Actuaciones que se unen a las ya en marcha para la integración en Valencia capital. Y en total se invertirán 72 millones de euros para la duplicación de vías entre León, Valencia y Valladolid, donde también existe un pequeño tramo en vía única. La otra clave está en el tramo León, la Robla, ahora en obras, pero que no será de alta velocidad como tal, sino de vía mixta y consistirá, al menos por un tiempo indefinido, en una adecuación de la vía ya existente para la llegada de los servicios de alta velocidad, algo que va a impedir la explotación al 100% de la propia variante de pajares, especialmente en tiempos de viaje, a pesar de invertirse unos 40 millones de euros en sus mejoras. De esta forma, el tramo León-La Robla seguirá teniendo consideración de red convencional unos cuantos años más, y los trenes circularán en ancho ibérico, circulando los convoyes a una velocidad de 160 kilómetros por hora, un parche que se explica por el tremendo encarecimiento de la variante de pajares estos años, que incrementó su coste en un 400%, y que como ocurrirá ahora con el desolvamiento de vía con Palencia, habrá que esperar unos años para que en un futuro se invierta en este tramo para adecuarlo a alta velocidad en todos los detalles posibles. Otro frente abierto, especialmente en los últimos meses, es el del proyecto de la Ruta de la Plata, que afectaría notablemente a la provincia de León, ya que el trazado de nueva construcción necesario arrancaría o finalizaría, según se mire, en Astorga, enlazando con el trazado hasta León y Asturias. Y que todo hace pensar hacia el sur, iría siguiendo la actual Autovía de la Plata, dirección La Bañeza, Benavente, Zamora, Salamanca, hasta llegar a Plasencia, donde enlazaría con los tramos ya construidos hasta Sevilla y Huelva. Un proyecto hasta ahora básicamente utópico, pero que ha ido ganando empaque y ahora se contempla para la década del 2030, con máximo 2040 para terminarse. Proyecto que se defiende con fuerza en esta zona del país, como más que necesario y al que le hemos dedicado ya dos vídeos en el canal explicando su gran complejidad y que esperemos vaya tomando cuerpo en los próximos años. Y es que el oeste de la provincia es el tramo más necesitado y por ello se trabaja en la mejora de la línea férrea entre La Coruña y León, que pasa por Lugo, Monforte, Valdehorras y El Bierzo, como principales comarcas. Tramo de vía única con zonas realmente olvidadas durante décadas y que han sido protagonistas de no pocos problemas incidentes. Si bien esta puede perder gran parte del tráfico actual entre Galicia y el resto del norte de España, al ser un trazado muy vetusto y cambiarse en pocos años el paso de estos trenes por Valladolid y Zamora una vez se acabe el bypass de Olmedo. Aún así, estas mejoras ahora en marcha supondrán un impulso para el mantenimiento de los servicios entre León y Galicia en el futuro. Otro de los puntos calientes de la provincia ha estado en la zona de San Andrés de Rabanedo, donde la polémica ha sido muy importante por qué hacer con las vías que pasan por esta localidad, barajándose varias opciones, incluido el soterramiento. Finalmente, todo hace pensar que se va a eliminar una pasarela peatonal y se construirá un túnel para vehículos, peatones y ciclistas, dejando para dentro de unos años, por ahora se habla de cinco, la actuación más contundente, que sería atrincherar unos 460 metros de vías, el traslado de los actuales talleres, parece ser que a torneros, y hacer un paso inferior que tendría un gasto de unos 50 millones de euros, el doble de lo gastado en el soterramiento de vías en León Capital. A día de hoy, León Capital está unida a Madrid con hasta siete trenes muy diversos, diarios por sentido y tiempos, desde la hora y 53 minutos en el mejor de los casos, mientras que con Barcelona está unida con un solo tren al vía diario, directo, por sentido y tiempos de 7 horas y 50 minutos. En cuanto a la posible llegada de Wigo e Irio, la filial de bajo coste francesa de momento ni está, ni se la espera, mientras que los flechas rojos españoles tienen en mente planes de expansión al norte, pero todavía muy lejanos, aunque les iremos siguiendo la pista. Como veis, una zona del país en pleno momento de inflexión, pero aún con muchas obras y actuaciones pendientes, espero que pronto tendrá esa gran novedad de la nueva conexión con Asturias, por lo que no perderemos ojo a León, ciudad y provincia, y aquí iremos contando sus novedades. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.